Con ganas de ir y mucha ilusión de conseguir un primer título en 2020, que tenemos la oportunidad de hacerlo y bueno, con mucha ilusión. Contra un rival muy difícil que es el Real Madrid, que hemos jugado contra ellos hace poco, es un equipo que te somete mucho, pero bueno, como lo has dicho, contra equipos grandes de temporada lo hicimos francamente bien, entonces bueno, tenemos que otra vez hacer un gran partido para pasar la semifinal. Creo que el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, entonces bueno, tenemos que hacer un partido casi igual que como lo hicimos hace poco y bueno, aprovechar las ocasiones que vamos a tener, que vamos a tener, pero meter goles y bueno, después defender bien porque es un equipo que adelante es muy bueno y te somete mucho, entonces tenemos que defender bien también. Acabamos de salir de un buen partido en casa, sin encajar goles, que te da también un poquito más de confianza. Creo que bueno, estamos en una dinámica muy positiva y tenemos que seguir trabajando para ganar partidos y bueno, y defender bien como lo has dicho, es una fase que somos buenos y tenemos que bueno, fortalecer eso y aprovechar las ocasiones que vamos a tener. Claro que es muy positivo de acabar esta primera vuelta del campeonato con una victoria y además de estar más cerca de los puestos de Champions, que es nuestro objetivo. Y bueno, claro que vas ahí con esta dinámica positiva y con la ambición de hacerlo bien ahí. Creo que el descanso me ha sido bastante bien porque había muchos partidos, bueno, muchas lesiones, entonces tenemos que encajar este ritmo de partidos cada tres días, pero bueno, como lo he dicho antes, ahora también jugadores que vienen para ayudar es muy importante, porque la plantilla cuando está a tope podemos hacer grandes cosas. Un club como Valencia se debe ser muy muy ambicioso y claro que no vamos ahí de vacaciones, vamos ahí para ganar, para conseguir este título difícil, porque hay equipos rivales muy muy complicados, pero el Valencia es un rival complicado también, entonces ahora tenemos también más fuerza porque los lesionados han vuelto y nos da también más más fuerza en todos los aspectos del equipo y bueno, vamos ahí a intentar ganar este primer partido y bueno, esperamos que podamos pasar y luchar para ganar este título. ¡Gracias!